Buenas noticias. Vicente Fernández podría ser dado de alta y pasar Navidad al lado de su familia. Tal parece que el milagro que estaban esperando cientos de mexicanos finalmente sucedió y es que trascendió en varios medios de comunicación que la salud de don Vicente Fernández está mejorando. Y eso no es todo, la cosa pinta tan bien que incluso se habla de que el charro de buen titán podría ser dado de alta y pasar Navidad al lado de su familia en su rancho Los Tres Potrillos. De ser cierto, el cantante mexicano estaría también celebrando Año Nuevo al lado de sus seres queridos y dando carpetazo a este año tan complicado para él en cuestiones de salud. A esta noticia se suma el comunicado que su doctor de cabecera publicó a través de su cuenta de Instagram, donde notificó que don Vicente ha salido de terapia intensiva y que la asistencia de oxigenación es cada vez menos necesaria, lo que hace de este pronóstico una noticia muy esperanzadora. Estamos muy agradecidos por compartir con ustedes este comunicado médico de la mejoría de Vicente Fernández, en el día se muestra despierto e interactuando. Las sesiones de rehabilitación son generadas de forma intermitente durante el día. El respirador únicamente con soporte mínimo, cada vez tolera más tiempo en forma espontánea. Esta evolución es muy satisfactoria, dice el comunicado. Otro periodista que aseguró que Vicente Fernández podría volver a casa antes de que termine el año fue Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel. Me contaron que don Vicente Fernández puede ser, y Dios quiera, que para Navidad lo lleven a casa. Claro, con todo el debido cuidado y todo eso, pero que pase Navidad con la familia. Don Vicente, desde aquí vamos a pedir que así sea, expresó el comunicador.